bienvenidos a un podcast más de tranquilo y tropical un saludo especial también para todas las personas que me están viendo que son miembros y son parte del dan crew ayer tuvimos una sesión muy muy padre muy bonita una sesión super sentimental creo que ha sido una de sesiones más profundas que he tenido con la gente de hecho estuvo tan tan padre que decidí compartirlo con todos ustedes porque en realidad se practicamos y tocamos temas muy sensibles bastante vulnerables bastante importantes también compartir experiencias herramientas aprendizajes y hubo una parte yo creo que la parte que más me gustó de todas fuera sección como que de preguntas y respuestas a cada uno de los miembros tuvo la oportunidad como de decir un pequeño mensaje o hacer una pequeña pregunta pero hubo una pregunta en especial que me quebró totalmente o sea me quebró empecé a responderla se empezó a quebrar la voz se empezaron a salir lágrimas y ya hubo un momento donde ya no podía hablar o sea hubo un momento en el cual neta empecé a llorar y yo creo que fue una sensación muy padre o sea de una sesión de preguntas y respuestas con las personas o sea llegué a un punto como de descubrir algo que a lo mejor no había descubierto en todo el tiempo atrás o pude sacar algo que a lo mejor no había podido sacar durante mucho tiempo y la verdad que fue una sensación muy padre o sea creo que jamás me había permitido yo como que llorar o mostrar una parte realmente muy muy sensible de mi ser o sea frente a personas que apenas estoy conociendo y no sé o sea creo que fue una experiencia muy bonita o sea y estuvo tan padre, tan increíble, tan profunda, tan significativa que dije ¿saben qué? o sea dentro de mí estaba pensando de que ¿sabes qué Daniel? o sea neta fueron una hora cincuenta minutos de puras prácticas súper interesantes tanto de escuchar a las personas que me estaban hablando de decir lo que ellas sentían lo que ellas, estas personas querían o lo que incluso también lo que yo significaba para ellos en su vida y este y muchas de las cosas también que yo compartí pues fueron experiencias este de vida que me marcaron ¿no? y la verdad que estuvo muy padre o sea estuvo increíble fue una una sesión muy muy fregona así lo voy a escribir fue una sesión muy muy fregona la la mejor sesión que he tenido o el mejor live que he tenido yo creo que en toda mi vida entonces decidí compartirlo con todos ustedes está ya en mi canal y está ya en público para que ustedes lo puedan ver yo creo que tiene la capacidad, ese live tiene la capacidad de cambiar mínimo una vida estoy segurísimo y tiene la capacidad de por lo menos enseñarte algo o tiene la capacidad de que tú puedas escuchar algo de ahí de ese live que en realidad te va a ayudar muchísimo entonces si tienes la oportunidad si te gustaría ahí se los dejo para todos ustedes y bueno pues ya saben que siempre me encanta cambiar el escenario ¿no? en este momento estuve en la playa decidí salirme un poquito de mi casa a despejarme a descansar, estar aquí en el naturaleza un poquito, caminar un ratito y dije me voy a llevar la cámara por si acaso por si llegué a un lugar así muy padre y me siento y empiezo a grabar algo ¿no? entonces en realidad no tenía planeado, no tengo planeado qué es lo que voy a decir simplemente me dieron las ganas de agarrar la cámara y ponerla aquí frente a mí pero ahorita se me está ocurriendo un tema bien interesante y es debido a que las últimas dos semanas han sido dos semanas súper pesadas para mí en el sentido de que he tenido mucho trabajo, gracias a Dios o sea he estado preparando para Juegos Olímpicos obviamente pero aparte de ahí fuera del gimnasio pues he tenido dos colaboraciones con dos marcas muy muy grandes nacional e internacionalmente que en realidad o sea me ha consumido mentalmente y me ha consumido la mayor parte de mis energías entonces si se fijan, no sé si se recuerdan las últimas dos semanas casi no he subido nada a redes sociales o sea muy pocas veces o muy pocos días he subido cosas a Instagram especialmente en mis historias y es que la verdad que las últimas dos semanas o sea no he querido estar demasiado aquí en las velas porque quiero descansar, porque quiero liberarme ¿no? entonces esta experiencia que tuve hace dos semanas me recuerda a un experimento que hice hace ya un buen tiempo donde le llamé desconectar para conectar ¿y en qué consistía ese experimento? ¿no? consistía en cuatro meses sin redes sociales decidí tomarme un break total o sea de las redes sociales y estoy hablando de obviamente de YouTube, estoy hablando de Facebook, estoy hablando de Instagram, estoy hablando de Twitter estoy hablando también incluso de WhatsApp o sea decidí tomarme un descanso de cuatro meses cumplidos siendo súper disciplinado sin utilizar las redes sociales ¿no? entonces una de las cosas que iba a hacer o que quería hacer era bueno o sea quiero ver la diferencia de mi vida sin redes sociales y la diferencia de mi vida cuando estaba utilizando las redes sociales ¿no? entonces este experimento lo hice porque llegué a un punto en el cual dije ok Daniel, algo necesito cambiar mi vida, algo está sucediendo y algo quiero hacer entonces se me ocurrió esto y una de las cosas, o sea creo que hay dos cosas, dos puntos súper importantes que descubrí el punto número uno es que el dejar un lado las redes sociales en realidad redujo mis niveles de ansiedad y mis niveles de estrés a un ¿qué será? por encima del 50% o 60% de lo que normalmente soy yo de repente soy muy ansioso, soy muy hiperactivo, quiero hacer las cosas muy rápido entonces curiosamente dejar un rato las redes sociales no sé, como que me tranquilizó como que me hizo más estar mucho más presente, mucho más relajado o sea llevé como un estilo de vida mucho más tranquilo eso es bien curioso, o sea muy muy curioso o sea aparte de combinarlo con la meditación hace cuenta que como que mi estilo de vida se vio como súper como pausado o sea se vio como que tenía más oportunidad de poner y prestar más atención a las cosas que estaban sucediendo a mi alrededor como que estaba más conectado con el momento pero el segundo descubrimiento, ahí les va, esto está súper interesante y esto lo confirmé después con un estudio que leí, un estudio de neurología y una de las cosas, o sea para resumir la que descubrí es de que obviamente las redes sociales una de las cosas que están deshaciendo es el hábito o el arte de la conversación entre uno a uno con las personas entonces una de las cosas que me di cuenta al dejar yo cuatro meses de redes sociales era que me ayudó a identificar a las personas que realmente valían la pena en mi vida o las personas que realmente satisfacían esa necesidad social o esa necesidad de yo estar en contacto con otras personas ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque cuando yo no tengo el alcance en mis redes sociales en este caso el Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter o cualquier otra red social cuando yo no tengo ese alcance de simplemente agarrar el teléfono y mandarles un mensajito y ya tuve que yo me di la necesidad de buscar o de forzarme a buscar formas o medios en los cuales yo pudiera hablar directamente con estas personas ya sea por teléfono o ir directamente a visitarlas entonces obviamente cuando estás con una persona le dedicas mucho tiempo o sea platican, conviven, comparten y terminas estando en una plática o una interacción de más de quizás una hora y media hasta incluso dos horas o hasta más puede ser y es súper curioso porque me ayudó a identificar a que hay ciertas personas en la vida y que son muy pocas que tienen la capacidad de cumplir con todas las necesidades que yo tengo como ser humano porque entendemos que el ser humano es naturalmente social o sea el ser humano es social, necesitamos estar en contacto, necesitamos sentirnos como que parte de una sociedad o sentirnos parte de por lo menos un grupo entonces me ayudó a identificar como que a esas personas esenciales en mi vida y me ayudó también a identificar a todas aquellas personas pues que no eran en realidad tan esenciales ¿no? entonces una vez que ya las identifiqué me dio muchísima tranquilidad porque bueno las redes sociales son como una fuente de mucha presión social también porque uno, como que tenemos el pensamiento más bien tenemos la idea de que las redes sociales nos están presionando a que nosotros tenemos que tener un grupo grande de amigos tenemos que tener un grupo grande como que de amistades en diferentes áreas de nuestra vida y este y pues bueno o sea uno empieza a creer en esto, empieza a caer en esto y te das cuenta de que oye pues es que en realidad no ocupo tener 3,500 amigos o 3,500 amigas en realidad no más ocupo una o dos amigos o dos amigas que realmente o sea me hagan sentir completo ¿no? como ser humano o no necesariamente amigas pero también como personas no lo podemos poner en general y está súper interesante porque justamente después de que yo hice todas esas anotaciones después de los 4 meses que yo hice este pequeño experimento conmigo y salió por curiosidad y dije oye ¿cómo será la vida sin redes sociales? entonces curiosamente después de que yo hice estas anotaciones leí un artículo de neurología donde decía donde explicaba prácticamente qué es lo que sucedía con el cerebro humano relacionado con las redes sociales ¿no? entonces había un estudio que hicieron más bien un experimento que hicieron con un ratón donde estaba en un cuartito chiquito y al ratón le conectaban a su cerebro este con una especie como de parches o algo le conectaban la verdad pues no sé exactamente ¿no? pero había en frente de una pared había de un lado había comida había un pedacito de queso y del otro lado había un botoncito que cuando el ratón le picaba o apretaba ese botoncito le disparaba como que dopamina que es lo que nosotros conocemos como la hormona del placer o la hormona de la felicidad entonces el ratón empezó a aprender o empezó a entender que cada vez que él le picaba ese botoncito iba a tener como una descarga de dopamina pues como una descarga de satisfacción entonces lo que sucedió fue al final de cuentas que el ratoncito se hizo tan adicto a estarle pica y pica y pica al botoncito y recibir esa cantidad como de felicidad, placer o esa descarga de dopamina que el ratoncito terminó muriéndose porque se lo olvidó comer entonces compararon ese experimento con nosotros, con los seres humanos que en realidad cada vez que nosotros recibimos un like cada vez que nosotros subimos una foto cada vez que las personas nos comentan y nos dicen cosas cool o cosas muy padres es como una mini descarga de dopamina en nuestro cerebro como una mini descarga de placer entonces te sientes como que te sientes aceptado en la sociedad te sientes aceptado te sientes como encariñado con la gente que te está escribiendo vaya te sientes como que perteneces a un mundo en pocas palabras entonces eso es lo que sucede nosotros estamos en una red social estamos constantemente buscando como que y nos hacemos adictos a estar recibiendo a cada ratito como que esa dosis de felicidad o esa pequeña dosis de descarga de dopamina en nuestro ser y eso es lo que provoca las redes sociales en nosotros pero aquí lo que estaban diciendo que se me hizo súper interesante es que realmente todo lo que nosotros recibimos es como una especie de felicidad falsa ¿por qué? porque al final de cuentas nosotros podemos estar en messenger nosotros podemos estar chateando en whatsapp o en otra red social podemos estar chateando alrededor de con 30 personas al mismo tiempo y sentimos que estamos en comunidad o sentimos que estamos acompañados de gente pero en realidad es que esa sensación es una sensación falsa es una sensación que no existe ¿por qué? porque si dejas de nublar y levantas tu cara y volteas a los lados te das cuenta que estás solo entonces quieres tú llenar ese vacío quieres tú llenar como que esa necesidad de satisfacer como que la parte social que existe en nuestra naturaleza como ser humano y bueno al final de cuentas en resumen de todo esto es que cuando no tenemos las redes sociales nuestro ser busca como que tener esa interacción y al final de cuentas te das como que una idea de qué personas tienen la capacidad de llenar ese hueco que nosotros necesitamos ¿no? e identificas a aquellas personas que realmente son importantes que son las sociales para ti y que llenan ese espacio que nosotros estamos buscando como seres humanos entonces después de después de de ver ese experimento después de leer ese artículo después de yo hacer este pequeño pues experimento conmigo mismo de cuatro meses sin redes sociales pues llegué a la conclusión que tres personas en tu vida o cuatro personas en tu vida tienen la capacidad de llenar lo que aproximadamente a lo mejor voy a exagerar pero lo que cinco mil personas en redes sociales te pueden proporcionar entonces está súper interesante este este pequeño experimento que hice conmigo y me acordé y este y en parte es porque pues hay veces que hay que descansar hay veces que hay que desconectarse hay veces que tenemos que ahora sí que dejar todo a un lado y darnos un tiempo para nosotros mismos y esto o sea en lugar de estar tanto donde estoy estoy en medio de la nada bueno no estoy en medio de la nada no estoy en ese nada pero o sea es una playa súper bonita a veces la gente viene para acá hoy es domingo la gente se viene a descansar y y esto es súper poderoso o sea a veces híjole no nos damos el tiempo como que de recuperarnos ¿no? es sano de repente alejarse de las cosas es sano alejarse de las redes sociales yo lo recomiendo totalmente yo por ejemplo les puedo decir que por lo menos una vez a la semana a veces me tomo dos días de la semana donde no checo absolutamente las redes sociales y es que las redes sociales también nos han enseñado a apreciar todo aquello que parece ser imposible o sea vemos relaciones perfectas vemos lugares perfectos vemos fotos perfectas y empezamos a aspirar algo que no existe empezamos a aspirar a la perfección y esto hace que muchas veces dejemos de valorar el sentido de la sorpresa o dejemos de valorar las cosas pequeñas o dejemos de valorar lo que realmente es la vida o sea lo que la vida en realidad es y que nada es perfecto y que todo es un proceso de aprendizaje de crecimiento todo es un proceso de ensayo de error entonces todo ese tipo de cositas las dejamos de apreciar apreciar debido a las redes sociales de repente es bueno desconectarse para otra vez conectarse con el mundo real y ver ok o sea el mundo de las redes sociales es un lugar ficticio no existe esto aquí aquí donde yo estoy es lo real aquí es donde está el mundo de verdad y aquí es donde yo debo de mi cabeza tener ¿no? entonces no estoy diciendo que las redes sociales son malas obviamente tiene una función muy importante tiene una función este o sea tiene una función donde donde las puede utilizar como por ejemplo en contacto con con personas que están fuera de ti a largo alcance a distancia en mi caso pues bueno tengo una relación con alto a larga distancia entonces pues las redes sociales son para eso ¿no? puedes disfrutarlas o sea puedes utilizarlas a tu beneficio a tu favor y este pero bueno son cosas buenas pero acuérdense que tú debes de controlar las redes sociales y no las redes sociales a ti entonces la neta estuvo estuvo padre o sea todo ese experimento obviamente encontré la forma en cómo llevar un balance porque antes en realidad pues no sabía cómo llevar todo cómo llevar toda mi vida cómo llevar lo que es el entrenamiento con la vida con mi familia con mi relación o sea o sea es bien difícil ¿no? es súper difícil pero ahora que ya entiendes un poquito más el rol de cada una de ellas y que puedes encontrar un balance si puedes hacerlo todo solamente que cada cosa a su tiempo entonces está súper interesante le recomiendo que por lo menos una vez en su vida hagan este tipo de experimento cuatro meses sin redes sociales y ustedes van a ver la diferencia uno repito la neta o sea los niveles de ansiedad se redujeron o sea más de un 50% de lo que normalmente tenía en ese entonces y la otra es que empiezas a detectar aquellas personas que realmente son esenciales para ti y para tu vida eso es muy importante o sea saber con qué personas cuentas saber qué personas son importantes para ti o sea es armarte un equipo es armarte un equipo que te va a llevar a la cima incluso ayer en la plática con todos los miembros del Dan tú lo platiqué o sea sabemos todo el mundo y lo hemos repetido muchas veces que a la cima no se llega solo pero si algo he descubierto o algo he descubierto es que a la cima no se llega solo siendo feliz ¿me entienden? o sea de repente queremos hacer las cosas nosotros solos y sacrificamos la felicidad por el resultado entonces no hay necesidad de eso puedes compartir muchas cosas puedes delegar ciertas cosas y puedes compartir ese éxito con muchas personas y vas a estar mucho más feliz en la cima que estando solo entonces cuídense mucho este tómense un tientecito así como como yo estoy ahorita en la playa a descansar una hora solamente una hora eso es lo que me estoy dando una hora para salirme de mi casa en este domingo para descansar ahorita voy a volar el drone aquí lo tengo o sea hacer algo que me gusta y me voy a mi casa estoy con mi familia un rato convivo con ellos y listo o sea mi vida continúa una hora o sea a la semana que te des de estar en contacto con la naturaleza con el aire este te va a hacer mucho más viendo lo que tú crees y pues bueno me voy voy a volar el drone un ratito y este y nada pues ahí les cuento será interesante la neta que me compartan sus comentarios que les gustaría que platicara en los siguientes Tranquilo Tropical yo tengo muchas ideas pero me gustaría saber que de ustedes les interesa que de repente esté platicando ¿no? entonces les mando un fuerte abrazo saludos que tengan bonito inicio de semana y nos vemos en el próximo episodio Tranquilo Tropical adiós que cool está aquí ¿no? con ganas de meterme pero la neta está súper frío el agua ¡ah! ¡wow!